Residencias inteligentes, sustentables y accesibles en San Carlos. Una oportunidad para que conozcas acerca de cuáles son las ventajas, los beneficios, los tips y consejos para que puedas contar, en este caso con una casa, para residir o para invertir acá en San Carlos, en la zona norte de Costa Rica. ¿Qué es lo primero que se debe hacer cuando una familia o una persona desea construir una vivienda? Se abre la disyuntiva de si comprar construido o comprar un lote y construir. Para mí lo principal siempre va a ser que el interesado, la persona interesada, se asesore muy bien y debe contar con asesoría profesional y no solo profesional, sino de confianza. La confianza es muy importante porque le da seguridad al cliente de que lo que le está diciendo el profesional va alineado con sus mejores intereses. Y entonces en este caso yo siempre voy a recomendar que a la hora de comprar bienes raíces se contacten con un agente de bienes raíces. Como lo dijo César, ojalá incorporado alguna asociación, alguna sociedad que los regule, algún arquitecto, ingeniero o perito evaluador. Y obviamente pues también hay que hacer consultas siempre a los abogados y notarios, son indispensables.